Fresas, saborea sus beneficios. Comer fresas aporta grandes beneficios al organismo, ya que este fruto rojo ayuda a prevenir el desarrollo de algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares y potencia el sistema inmune. Saborea sus cualidades. La fresa es uno de los frutos rojos más populares en España, porque a su delicio de sabor se añaden sus reconocidas propiedades nutricionales, ya que se trata de una fruta muy rica en antioxidantes, fibra y minerales, magnesio, ganeso, potasio, que aporta flavonoides y vitaminas, C, B2, B3, ácido fólico, y que tiene un bajo contenido en azúcares y calorías, por lo que se encajan bien en la mayoría de las dietas. Aproximadamente un 90% de la fresa es agua, y en torno a un 7% son hidratos de carbono, fructosa, glucosa y xylitol. La temporada de la fresa se extiende de marzo a mayo, mientras que la del fresón, sobre todo si es de invernadero, se amplía de enero a junio. Aunque a todos nos pueda gustar sola, bañada con zumos, leche o embatido o smotis, también puede formar parte de ensaladas o guarniciones. Además de constituir el tentepié o el postre preferido de muchos, también es un alimento que proporciona múltiples beneficios para la salud. De hecho, algunos estudios ya empiezan a sugerir que el consumo de fresas podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, a potenciar el sistema inmune, a regular los niveles de colesterol en sangre, a mejorar la capacidad neuronal, a disminuir los procesos inflamatorios e incluso a retrasar los procesos de oxidación, entre otras ventajas. La fresa es una de las frutas con más antioxidantes que existen y la mayor parte de los que contienen, 81%, están en las pepitas. Concretamente se estima que en una ración de 150 gramos, equivalente a una taza, hay unos 300 miligramos de compuestos fenólicos antioxidantes y es justamente esa capacidad antioxidante lo que la convierte en una gran ayuda contra algunos tipos de cáncer, pues estas sustancias bloquean los efectos nocivos de factores provenientes del medio ambiente, de la alimentación o el tabaco, por ejemplo. Un estudio realizado con animales demostró que el consumo de fresas provoca una disminución del 50% de una aparición de tumores. Así que esta fruta también está relacionada con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, hipercolesterolemia y de arteriosclerosis. Se ha observado que la ingesta frecuente de fresas puede aumentar la concentración de antioxidantes en plasma, que además de impulsar una correcta abunción endotelial y de prevenir la oxidación del colesterol LDL, ayudó a que éste no se griegue en las placas de ateroma. El sistema urino es otro de los grandes beneficiados por este alimento debido principalmente a que las fresas impulsan una gran actividad antiviral frente a algunos tipos de virus y además se estiman que podrían reducir sustancias que generan problemas de salud como el alma o algunas reacciones alérgicas en el organismo. Sin olvidar que son una gran fuente de vitamina C, superando incluso a la afamada naranja, lo que le permite mejorar la absorción del hierro, por lo que también aporte su granite de arena en casos de anemia. Mientras que por su aporte de ácido fólico, son de ayuda a la embarazada para la prevención de malformaciones fetales como la espina bífida. Beneficios de las fresas sobre la salud mental, ocular y mucal. No todos los beneficios que aportan las fresas son físicos, sino que algunos estudios también relacionan el consumo de fresas con una mejor salud mental, ya que el consumo de estas frutas podría ayudar a retrasar el envejecimiento del cerebro. Concretamente, se ha comprobado que algunos de los componentes de la fresa pueden inhibir al principal estimulador de prostaglandinas inflamatorias, CDX-2, asociadas además al cáncer y a la enfermedad cardiovascular al Alzheimer. Además, la visión o la salud bucodental también pueden sacar partido de las virtudes de este pequeño fruto robo. Y es que por su contenido en pimientos como la lutenina y la ceaxantin, son interesantes para pacientes con degeneración macular asociada a la edad. Mientras que el xilitol ayuda a combatir la placa y proteger el esmalte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!